ECOBEBIOS AM1220 presenta RENSAI EN EL AIRE Una butaca de primera fila en el mundo del boxeo con Carlos Inusta y un columnista de lujo Desde Los Ángeles, Estados Unidos, Juan Larena Coordinación General, Rabón Cairo, Comunicación Visual, Marga de Oliveira, Productor Ejecutivo, Ricardo González Información General, Tomás Aguirre Así comienza RENSAI EN EL AIRE por ECOMEDIOS AM1220 y para todo el país Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a RENSAI EN EL AIRE. Vamos a estar a lo largo de una hora y media acompañándolos Tenemos además, hablando de compañías, muy buena compañía Incluyendo la música, en este caso del argentino Lalo Schifrin De la película La leyenda del indomable, de Paul Newman Lalo Schifrin, aquel de Misión Imposible Que con los años ganó un Oscar honorario argentino En el comienzo del programa me gustaría recordar brevemente a alguien que nos dejó Mario Marguillotti, a los 75 años se fue Había sido medalla de plata en los Juegos de Winnipeg Bronze en los Juegos Olímpicos de México, 1968 Fue campeón argentino en el año 80 de la categoría Welter Enfrentó a Saldaño, a Tito Yanni, a Miguel Ángel Campanino, a Ramón Lacruz, a todos Anduvo por Europa entre el 76 y 78 Y nos dejó con un récord de 71 ganadas 37 por knockout, 20 perdidas y 9 empates Estos son los números que se pueden recoger en BoxRec o en cualquier enciclopedia Lo que es más difícil para expresar Es el sentimiento hacia este muchacho Nacido en Ayacucho, hombre de Junín Muy pero muy querido, de sonrisa franca Un campesino noble, frontal Que en el ring dejaba todo Él junto a Juan Carlos Pradeiro fue parte de una época muy rica Voy a ser y decirlo en primera persona de mi vida profesional En aquellos años 70's en donde había tantas y tantas figuras Ya nada más que haber nombrado a Saldaño, a Yanni, a Campanino, a Lacruz, a Guilloti Habla de la riqueza de una sola división La de los pesos welters Así que a la memoria de Mario Omar Guilloti De Marito Guilloti Es que arrancamos esta edición de Ringside en el aire Y ahora sí, nos vamos primero y principal Con Tomás Aguirre Y el primer título, titular de esta jornada En donde tenemos un invitado muy especial Y en donde tenemos seguramente, usted se imagina Muchos, pero muchos temas para conversar ¿Cómo estás Tomás? Buenas noches Buenas noches Carlos Lo mismo a todo el equipo de Ringside en el aire Y por supuesto a los oyentes que nos acompañan domingo tras domingo Ya sabíamos, porque no es novedad Que Tim Sioux, el australiano Estaba en el ranking de la categoría Super Welter Ocupaba la posición número uno La noticia de esta semana es que finalmente Paco Valcárcel y el organismo Decidió nombrarlo como rival mandatorio de Brian Castaño Y de esto seguramente vamos a hablar Y de otros temas Con nuestro amigo Juan Larena Que está allí como siempre En la soleada California ¿Cómo estás Juan? Se te ve muy radiante Está seguramente la temperatura muy cálida por allá Como siempre Seguimos como siempre Y encima ahora Recién pasadita las seis y media Seis treinta y siete de la tarde No de la noche acá Con una lisa que acompaña Como para ir creando la nochecita que viene Así que aquí Perfecto Uno solo Bueno, acá está fresquito ahora un poco Pero fue un día casi primaveral El día de hoy todavía no estamos en primavera Pero faltan veinte días Y un poquito más Bueno, seguramente te vas a explayar mucho Sobre el tema de Brian Y su posición ahora frente a Tzu O de Tzu frente a Brian Pero también seguramente Te vamos a seguir atentamente Todo lo que tiene que ver Porque estuviste muy metido en el tema Con la Asociación Mundial del Boxeo Y esto que tiene que ver con los títulos interinos Y demás, ¿no? Bueno, fue Digamos una semana bastante activa En todos sentidos Así que creo que sí Hay para conversarlo Me uno a tu recuerdo de Guilloti Un hombre que Sí Pelijo con gente que yo llegué a ver Como Tito Yanni Claro Mar Platense Mar del Plata Tito Yanni Que al fin y al cabo Fue campeón nada más Que por un par de peleas Hasta que se encontró Con Cinco meses después Creo con Con Kit Cachetada Algunos escucharán ese Sí Ese nombre Y este de que está hablando Pero para los que son de bien Cupoca Claro Fue un tremendo boxeador Metocino En realidad se llamaba El apellido era Lucero Pero todo el mundo lo conocía Como Kit Cachetada Le podía dar un dolor de cabeza A cualquiera Pero volviendo a Guilloti Qué campaña ¿Verdad? Más de 100 peleas Desgraciadamente Como muchos boxeadores A veces la necesidad Los hace seguir Más de lo Que deberían Pero siempre guapió Río casi todas En las últimas 15 o 16 peleas Pero como vos señalaste La serie con Saldanio Fue memorable De eso yo a la distancia La seguía De acuerdo Cuatro veces Perdió con Saldanio Sí Y además peleaban Todos con todos Contra todos Contra Campanino Iban y peleaban Porque además era una época Muy distinta a la actual En donde una buena noche De luna Para un boxeador Profesional Fondista Le significaba Un ingreso Contante y sonante Apenas terminaba El festival Como para Muchos dicen Hasta para comprarse Una casa ¿No? Sí Eran otros tiempos Como dirán los muchachos Pero también Recuerdo que En las últimas Dos peleas Porque yo le seguía A la distancia Su campaña Aun cuando ya venía perdiendo Pero las últimas Dos las hizo Entre Leu La anteúltima Fue su último triunfo Perdió la última Pero la anteúltima Perdió Entre Leu Con un apellido Que va atado Con la zona ¿Verdad? Con Edgardo Matisse Claro Justamente Hablando de cosas familiares Del padre De De Lucas Y del Terrible ¿No? Bueno Este De cualquier De cualquier manera Me alegra mucho Que hayas recordado A un hombre como Guilloti Que marcó A su manera Una época Efectivamente Bueno Vamos a presentar Juan A nuestro invitado De hoy Algunos Muchos A través de las redes Se han enterado De quien es Es un hombre Que conocemos Hace ya Unos cuantos años Uno de los creadores De la liga metropolitana Y un hombre Que hoy por hoy Ocupa un puesto Importante Él ya lo va a contar Dentro de lo que es El Consejo Mundial Del boxeo Representando a la Argentina Más allá de que además Tiene una visión A veces Muy crítica Muy objetiva También Las dos cosas De todo lo que pasa Y lo que tiene que ver Con el El boxeo nacional Así que amigo Marcos Arienti Bienvenido una vez más A Rinsight en el aire Buenas noches Carlos Tomás Juan Buenas noches A toda la audiencia Y como siempre Un gusto estar Aquí rodeado Por ustedes Bueno Vamos a arrancar Con algo Que está al lado Tuyo Que tiene que ver Con tu presencia Porque has traído Algo que tiene que ver Con nuestros seguidores ¿Verdad? Exactamente Es la casaca del campeón Como decían en la cancha Los que vendían El gorro bandera Vincha Decían La casaca del campeón Podemos traerlo porque Ahí lo vas a ver Sí Ahí va Ahí va Ahí va Es importante Conocer la historia De estas casacas El consejo Suele hacerlo hace años Pero cada una Tiene un diseño distinto Por eso Esta es la última Porque campeón mundial Está escrito Rodeando el cinturón Y no lineal Como era la anterior Y por eso Subí la foto De John Porter Que es el último Que se la puso Para que vean Que es la actual La verdadera Viene calentita Recién hecha En la panadería Hablando de eso Una de las vías Más básicas Para comunicarse Con aquellos Que quieran Llevarse la remera Que sortearemos Al final Es comunicarse Con mensaje De De audio A Nuestro Whatsapp Esto es así Que lo tenemos En pantalla Pero por las dudas No está de más Mi estimado amigo Aguirre Tomás Aguirre Repetir el número Exactamente Carlos Porque para aquellos Que nos estén siguiendo A través de Facebook En Ecolive En Youtube Ecomedios 2 Ambos por supuesto A través de streaming En vivo Con material audiovisual O por qué no En la radio En AM1220 Pueden enviarnos Un número Un audio Al número Que ven en pantalla Se los dicto Para los que estén A través de la radio Que es 11 30 37 68 95 Lo repito Para aquellos Que no pudieron Anotarlo 11 30 30 37 68 95 Si a Ezequiel Le parece bien Ahí lo veo Junto a Ramón Cairo A Ricardo González A Marga De Oliveira Que se lo pasó Sacando fotos Videos Etcétera Etcétera Si les parece bien Hacemos el Primer corte comercial Y luego continuamos En esto que se da en llamar Ringside En el aire Atilra Siempre Acompañando al mundo del boxeo Guaymallén El alfajor de la familia Hola amigos Soy Sebastián El Campeón Internacional De Consejo Mundial De Boxeo Quería saludar A Marquita Sabrienti Bueno Marcos es Una gran persona Más allá de ser Un referente Dentro del Consejo Mundial De Boxeo Es una gran persona Una persona Súper humilde Así que Saludarte Y desearte Lo mejor del mundo Saludos para Carleto Y todo el equipo Ahí Y bueno Le mando un gran abrazo Muy poquito como vos Es visto alguna vez Con tu humildad Y sencillez Es difícil encontrar dos Te admiro Por lo que sos Y mi amistad Te entregué A la décima La regué Con un apretón de mano Y un saludo paisano Del gauchito de Pihué Bueno Muy bueno La verdad Qué fenómeno de gauchito Embajador además Del WBC Kersen Argentina Junto a Nancy Rodríguez La hija de Carlitos Enorme Enorme tipo Enorme tipo No me canso De decírselo en la cara Y decirlo por donde voy Enorme tipo Gauchito Bailan A propósito de eso Él estuvo en nuestro programa Estuvo invitado Estuvo Estuvo toda una noche Con nosotros Y Está concatenado Con el Consejo Mundial Porque está trabajando Claro Él es embajador El WBC Kersen Es la La fundación social Del Consejo Y tiene referentes En distintos lugares Del mundo En Argentina Él es el embajador Y la embajadora Es Nancy Rodríguez Tuvimos Ahora Para lo que fue El día de la niñez Un evento Allá en González Catán En un comedor Que Él es muy Él es referente De todos Los comedores Y clubes De su barrio No solo También de Argentina Pero de su barrio Es Es un gran referente Y bueno Ahí el Consejo A través de él Estuvo Diciendo presente Ayudando para que los chicos Pasen un lindo día Y Y mirá que embajador ¿No? Que tiene el Consejo Los embajadores Hablan por los organismos Sebastián Eiland Que acá lo conocemos mucho Con sus valores Con sus principios Es el que representa Al WBC CARS Esta fundación del Consejo En Argentina Bueno Me parece que Hemos elegido muy bien El protagonista En aquella oportunidad Y ahora Juan Larena ¿Qué tenés ahí Para preguntar? Me estaba diciendo Por allí En esta semana Mi amigo Arienti Que de alguna manera Yo los presenté A ustedes En Los Ángeles ¿Puede ser? No sé si vos Te acordás Juan Sí, creo que sí Que puede ser Sí, creo que yo iba Con otro peinado En ese momento Sí, claro Hace tiempo Ya hace tiempo Hace tiempo Sí Sí, sí Tuve el gusto Esas son las cosas lindas Que nos da el boxeo Tener amigos como Carlos Y poder conocer A gente como vos Bueno Juan Ahí lo tenés A Barco Sarienti Hombre del Consejo Ahora Que está En su posición También de clasificador Mirá lo que se metió Así que Te dejo con él Dale Bueno, yo diría Que está en una posición Caliente Con Todo lo que ha venido pasando Entre los últimos años Con Challengers Que No podrían Ni siquiera Ser amateurs Y con Movidas Subidas Y bajadas De ranking Y en esta Yo creo que le llueve A todos No al Consejo Solamente Sino a todas Las organizaciones Así que En ese sentido Marcos Creo que Te sentís involucrado En una tarea Difícil ¿Cuál ¿Cuál es tu posición Entre eso? Te vas a encontrar Con un comité Donde hay ideas Diferentes Son los comités De campeonatos Por ejemplo Los comités Para rankings ¿Cuál es tu posición? ¿Hasta dónde La política Tiene que Hacer frente A la Yo diría La La bronca A lo mejor Ante lo que No es justo Sí Yo soy Un crítico Nato En todas Las áreas Soy bastante Molesto ¿Por qué no Reconocerlo? Y también Llevé Esta molestia Al Consejo Ante la falta Después del Fasecimiento De Carlitos Rodríguez Y lo que fue El paso costado De Edgardo Rossani Había un lugar Ahí por ocupar Que era el lugar De Sudamérica Ni que hablar De Argentina Y pedí Estar ahí También Hablando con Mauricio Mauricio Suelamán Había pedido Más protagonismo De lo que era Sudamérica Me pareció Una buena Oportunidad Soy un Crítico Nato Te decía Porque en realidad Soy poco Dócil Para Para ciertas Cuestiones Y una es Esa también ¿No? Hoy Me tocó Debutar Cuando uno Debuta Por lo menos Yo suelo Hacer más silencio Escuchar más De lo que hablo Pero como le decía Carlos Era un concilio Vaticano Mucho humo negro Y vemos si al final Hay humo blanco ¿No? Esto significa Que tuviste Una reunión De Zoom Con un grupo Numeroso De clasificadores Claro De todo el mundo El comité De clasificación Hoy fue mi Primera reunión Más de cuatro Horas Reunidos Y discutiendo Peso por peso Quien ingresa Quien baja Quien sube Quien egresa Del ranking No solo De los primeros 15 puestos Sino de los 40 De cada categoría Y eso es Un laburo Artesanal Que En el cual La discusión O sea Prima la discusión Por encima Del pequeño Momento De consenso Que casi siempre Es al final Y eso es lo que Permite avanzar De una categoría A otra Pero las discusiones Que se dan Son muy interesantes Porque cada uno Lucha por su región Por los boxeadores De su país También por la calidad De cada boxeador Hay un debate Que es sobre la calidad Obviamente Mi primera reunión No tenía Los más de 400 boxeadores En la cabeza Entonces Era aprender Porque además Son toda gente Que son avesados O sea Para hablar Si uno no dice Lo correcto Queda muy expuesta Entonces Digamos Me limité A dar algunos informes De la región La pelea Que hubo Ayer En Brasil Que no habían llegado A subir todavía A BoxRec Y yo a través De Mike Miranda Un amigo de Brasil Que estuvo en esa pelea Por el FECONSUR Nos dijo Nos dio a Pinto ganador Entonces bueno Ese fue mi aporte ¿No? Para que también Lo puedan clasificar Como campeón del FECONSUR Pero Es atrapante El trabajo Porque como decía Juan Es un trabajo De mucha discusión Donde uno enfrenta Todo tipo de intereses Y La tarea que nos pide Mauricio Es tratar de Abstraernos de eso Y Y valorar mucho Lo que es la calidad Del que Porta el nombre Del consejo Del boxeador Digo ¿No? O la boxeadora Tomás Aguirre Antes que nada Saludarte En esta noche Al aire Por supuesto Marco Ya estuvimos hablando Fuera del mismo Y antes que nada Felicitarte por Por esto que Que nos contás De tu debut Dentro de De este grupo selecto Y justamente Das el pie Para preguntarte Acerca de Los criterios Que se utilizan Para formular Estos rankings Porque si hay algo Que no es muy claro Me animaría a decir En los cuatro Es justamente Cuáles son los criterios A evaluar La MB Por ejemplo Tiene En su reglamento Una escala De puntuación De que Si tal boxeador Le gana a alguien Que está dentro Del ranking Escala posiciones Algo que Igualmente En muchas oportunidades No se respeta Y si se respeta A mérito deportivo Anterior Como fue el caso De Maravilla Martínez Quería saber En caso del Consejo Mundial De boxeo Cuáles son exactamente Los criterios Fundamentales Para poder integrar Este grupo selecto De 40 boxeadores En la lista Si A quien enfrenta Es uno El principal Porque hay muchos Que tienen muchas peleas Bien invicto Pero se evalúa mucho A quien enfrentó El récord De esa persona Que enfrentó Ni que hablar El lugar del ranking Que tiene Después Lo que es En contexto de pandemia La actividad O la inactividad Hay muchos boxeadores Que tal vez Se les ha pasado Ya los dos años Antes de la pelea Pero No se evalúa El número Seguramente Esto debe pasar En todos los organismos No se evalúa Un número frío Un excel Lo que se evalúa Y se pide Que así se consigne Cuando uno da el informe Es ¿Con quién? ¿Cómo se desarrolló La pelea? No solo el resultado Si no Si el rival Fue fácil Dado su Caudal de victorias O derrotas Y cómo fue el desarrollo Si fue lo fácil Que ameritaba Esa diferencia O no Si hubo alguna Que otra contingencia O sea No se analiza Número Se analiza En los casos Por caso La cuestión Cualitativa Más que la cuantitativa ¿No? Por eso digo que es un trabajo Que va a tomar Varias reuniones Entrar en esa dinámica Porque desde ahí Se discute mucho Pero muchísimo Y sí Lo que a nosotros Nos dijo Mauricio Por lo menos a mí Antes de entrar Es Vas a trabajar mucho Y siempre Mirar la calidad Antes de la cantidad Que calculo Que va En esa dirección Que vos decís ¿No? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Marcos Bueno Es la hora 22 y 54 Dentro de un rato A las 23 Tenemos el clásico Corte Y me gustaría Si seguramente puede Por supuesto Juan Que nos redondee Un poco El tema De su concepto Con esto Para salir Para salir Y quedarnos En el boxeo internacional De la Decisión De la AMB El otro organismo Importante Cada uno tiene Su importancia De eliminar Los títulos Interinos Bajar los gold Porque también El consejo Tiene los suyos Entonces Si te parece bien Juan Mientras se acerca El momento De las 23 ¿Qué opinión Tenés de esto? De que ya no haya Tantos títulos Interinos Etcétera Etcétera Bueno Obviamente La opinión Sobre Ir eliminando Los títulos Interinos Bueno Lo aplaudo Aplaudo a quien Lo tome en serio Porque no tiene Ningún sentido ¿Ok? Ahora En cuanto a la AMB Es un caso Muy curioso A mí no me gusta Hacer Leña Del árbol caído Y hace Tres semanas La AMB No solo estaba Contra las cuerdas Yo creo que estaba Casi en el piso Yo tuve esa entrevista Con Gilberto Pico Mendoza Expuso Sus puntos De vista Mi síntesis Fue Bueno Todo lo que prometes Es muy bueno Pero el movimiento Se nota Andando Claro Yo creo que empezó A andar Y más acelerado De lo que yo esperaba Porque Porque Viene Eliminación De interinos Y bueno Y ya se empiezan A producir Fusión de títulos Bueno Con un poco de suerte Porque al fin y al cabo Vino La pelea esta Entre Hugás Y Este Nuestro querido Yo diría Pacquiao Y también Es la primer fusión De títulos Y eso Por lo que veo Con peleas Que En los próximos meses También va a seguir Sucediendo Ahora bien Lo importante Es que este Ritmo Se mantenga Y lo más importante Yo creo Aparte de que La AMB En tan poco tiempo Ha levantado Cabeza Ha podido Refutar A los críticos Lo importante Es que también Exista un eco En las otras Organizaciones Porque aquí Las cuatro Tienen Faltas Fallas Equivocaciones Que se van sucediendo A través de los años No sé si es Eso de Querer agarrarse A formatos Antiguos Vaya a saber Pero lo concreto Es que la gente Protesta Y protesta Yo creo Con toda razón Quizás a veces Protesta además Y dice Esto fue un robo Y no hay pruebas Esto estaba arreglado En fin Las hipótesis Pueden ser múltiples Cuando se van sucediendo Peleas problemáticas Así que yo Con Marcos Aquí Delante nuestro Tengo que decirle Bueno Marcos A ver si podés Empezar un poco Dentro del consejo Para que Allí se vayan Haciendo modificaciones Yo a través de los años Por ejemplo Es muy sabido Que con Mauricio He tenido Mis agarradas Por cosas que no comparto Y una vez Es la multiplicidad De cinturones Claro En el momento Que el cinturón No vale nada Pero esto Para mí Viene de lejos Porque mi Problema con los cinturones O la cantidad De cinturones Del consejo No empieza con Mauricio Sino con don José Zulaimar Siempre repete Pero En eso De los cinturones En fin La anécdota No me importa Repetirla Pero un día Se enojó mucho Conmigo En una reunión En la casa De él En México Cuando le digo Don José Termine con eso De multiplicar cinturones Y me dice No, ¿cómo me dice eso? Y yo le dije Mire, es muy simple Dígale acá A la señora Que estaba ahí Ayudando Una de las empleadas Digo Que por favor Me traiga una Una hoja de papel En blanco Y un lápiz Y yo le dibujo Un cinturón Y tiene cinturón De papel Y no le costó Ni cinco centavos Bueno, don José Ahí perdió la calma Como se puede imaginar Pero En la forma irónica Esto viene de lejos Ahora No es el consejo solo Tenemos la Federación Internacional De boxeo Que muchas veces Sota por Bueno, vamos a hacer una cosa Mientras Nos vamos armando Juan Porque quiero dejar El suspenso Porque tiene que ver también No solamente la AFIP Sino también la OMB Se acerca el momento De la hora 23 Entonces le pido A Tomás Una Información Por ejemplo Arrancó Por Canal 9 Por Nocau 9 La promoción De Chino Maidana Les voy a mostrar La camiseta Mientras habla Mi amigo Tomás Y luego Hacemos un corte Y seguimos Esta es la camiseta Oficial Del Consejo Mundial Del boxeo Así que ya saben Tiene que comunicarse Con nosotros A través Del Whatsapp Volvió el boxeo Al Canal 9 De la mano De Chino Maidana Promotions Por supuesto La pelea de fondo Fue nada más Y nada menos Para Jonathan Ennis Quien derrotó A Hernán Guillermo Comenzana También en el semifondo Estuvo Jorge Alejandro Arias Quien dio la sorpresa Frente a Kevin Espíndola En una velada Que significó Como marcamos El regreso Al Canal 9 Del boxeo Sumado también A Taze Sports Sumado también A nuestros amigos Leo Benatar Y Andrés Muni Desde Córdoba Con Mario Arano Por DirecTV Y también Por supuesto A ESPN Knockout Significa que ya hay Cuatro señales Que transmiten boxeo En la Argentina Es una muy buena noticia Para el boxeo nacional Y de esta manera Nos vamos yendo al corte Que en este caso Pertenece a la hora 23 En la República Argentina Estamos en Ecomedios Estamos con Marcos Arienti Ya saben que pueden Comunicarse con nosotros Por el sorteo De la remera Del Consejo Mundial Del boxeo Y esto Usted ya lo sabe Es Ringside En el aire Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Nos unimos para ser Tercera fuerza En todo el país Para defender el salario Por trabajo genuino Y contra la precarización En Buenos Aires Del Caño del Pla Y Jordano Diputados Frente de Izquierda De Trabajadores Unidad Lista 504 1A Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca Espacio asignado Por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la Patria Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes Y la única cosa Que no voy a cambiar Es mi manera de ser Ariel Martínez Precandidato a Senador Provincial Por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Atil Ra Siempre acompañando al mundo del boxeo Guaymallén El alfajor de la familia Seguimos en Rinsight en el aire Estamos con la música de Lalo Schifrin Para la película La leyenda del indomable Con Paul Newman Película que Si usted no la vio Se la recomiendo Pero Sin ninguna duda Y vamos a seguir hablando Del tema Que tiene que ver con los cinturones Y demás Para hacer también Una acotación Allá Hace como dos años O tres Estuvimos en Medellín Se discutió mucho el tema En el seno de la AMB Y claro Hay Por lo menos dos posiciones Los que no quieren Tantos cinturones Que son O somos a veces Los periodistas Y los aficionados Y los que si necesitan Los cinturones Que son Los boxeadores Porque a ellos les conviene Porque ganan más Porque tienen un cinturón Porque esto Le puede servir Para subir en el ranking Sobre todo Los títulos continentales Y los promotores Porque también a ellos Les significa Justamente movilidad Y por eso Yo estaba escuchando Estábamos todos Escuchando muy atentamente A Juan Porque en el consejo Hay muchos cinturones Cierto Pero Faltaría Por lo menos Un sobrevuelo Sobre Más que la FIB Sobre la OMB Juan Sobre todo Porque Nos toca un tema Muy de cerca ahora Que es Que Tim Tzu Ha sido considerado O ha sido designado Retador oficial De Brian Castaño Lo cual va a llevar Por lo menos En teoría A una subasta O me equivoco Juan Creo que todavía Está por verse Claro Para mí En fin Más allá de las críticas Que pueda tener Mezcladas con la amistad Con Paco Si vamos a esto Los cinturones Yo a Paco Hasta que lo saque O lo elimine Lo voy a seguir castigando Con ese invento Del cinturón De campeón global A un título regional Llamarlo global Como si En el diccionario No explicaran Que quiere decir global Pero en fin Esas son las presiones Cuando un organismo Sea El consejo La OMB La FIB O la EMB Tiene también Las presiones De las diferentes regiones Que prácticamente Internacionalizan A la entidad Pero De cualquier manera Para mí Eso tiene que alivinarse Pero en el caso Este particular De Tim Sioux Creo que Como decisión De ponerlo Al tope Y como mandatorio Es correcto Porque cuál era La otra La opción El Kurnalov El ruso ¿Verdad? Si En los antecedentes Como el mismo Marcos Nos explicó muy bien Esta noche Hay que evaluar Los antecedentes Contra quiénes pelearon Claro Qué calidad Y ahí Indudablemente Más allá De toda la publicidad Que viene Digamos Adornando La campaña De Tim Sioux Y de su covento Es evidente Que Tim Sioux Ha hecho Más méritos En eso No hay ninguna duda Ahora Que si Tim Sioux Su manager Muy agresivo O los hermanos Ross Que son los promotores Que son capaces De mentir Cualquier cosa Para conseguir algo Se cree Que la pelea Está servida Está servida En un plato Para ellos Están equivocados Todo está Supeditado A que Se logre Hacer La segunda Pelea Directa Entre Carlos Y Castaño No nos engañemos El dinero Está ahí Al boxeo profesional Lo mueve El dinero Los títulos Esos pequeños De que Muy bien Hablabas vos No son tantos Los boxeadores Más que los boxeadores Los que quieren Esos títulos Pequeños Son los promotores Claro En definitiva Es el aceite Que lubrica Este negocio Así que No nos engañemos Creo Que Creo que Hay un buen Porcentaje De chance De que se haga Esta pelea La segunda pelea Entre Castaño Y Charlo Honestamente Si no se hiciera Quiere decir Que El cerebro De economistas De primer nivel Del que Se hacen O se enorgullecen Los promotores Bueno Le falla algo Porque Ahí Está Es una de las pocas peleas Que le cae bien A los promotores A los boxeadores Y fundamentalmente Al público Efectivamente Y opinión De cualquier manera Volviendo al tema Creo que La designación De De Tim Hsu Como número uno Está Es correcta Seguramente Bueno Quiero sacarlos un poquito De este tema Internacional Porque recién Casi al pasar Aunque yo lo conozco bien Arienti dijo Que es un hombre Que Como podríamos decir No es fácil Y tiene siempre Una opinión Crítica U objetiva Según como la ve A cada uno Con las cosas Que pasan Entonces No puedo menos Que preguntarte Arienti Volviendo a nuestra Querida República Argentina Y a nuestro Querido boxeo Ahora que Además se suma Otra señal Ahora que Ha fallecido Luis Romeo Un incansable Trabajador Presidente de la Federación de box ¿Qué panorama Vos ves De este boxeo Argentino No solamente Del profesional Sino también En todo lo que Se está trabajando Desde hace tiempo En festivales Que como El sábado En la Federación Se hicieron 15 peleas Creo Amateurs Y así sucesivamente ¿Qué nos falta O qué necesitamos Según tu opinión? Sí Yo creo que El amateurismo Lo que le falta Es apoyo Hay muchas Muchas buenas Voluntades Hay muchas Lindas escuelas Me tocó Padecerlo En carne propia Lo que falta Es apoyo El profesionalismo Lo que le En mi modesta Opinión Lo que le falta Es munirse De un Amateurismo Más Musculado Más fuerte En realidad Lo que yo creo Es que Por lo menos En la situación De boxeo Argentina Hay pocos Árboles Y cada vez Más personas Peleándose Por las dos Manzanas Van quedando En esas copas Yo creo que Hay que muscularlo Todo Creo que Hay una tarea Que es Acomodar Las instituciones La federación Y las organizaciones A los tiempos Que corren Desde lo micro Hasta lo macro Digo Nosotros Nosotros Salimos por streaming Tenemos la cuenta Bancaria En un teléfono Este teléfono Dice como llegar De un punto A otro Algunos Les viene muy bien Claro En este grupo Totalmente Y la licencia Sigue siendo De cartón Claro Es cierto Y los estudios Médicos Hay que presentarlos En fotocopia Yo la prepaga La tengo acá A mi me mandan Todos los estudios Hasta por una cuestión Ecológica Digo Eso lo que marca Es que hay un trabajo Enorme por hacer ¿Vos querés decir Que seguimos trabajando Como en el año 78 Cuando fui Jefe de prensa Muy fugaz De la federación Solamente que No se usa más El mimiógrafo ahora Pero lo demás Es parecido Se quedó en eso En eso La institución en sí O sea Es imposible Que un boxeador Amateur O profesional Tenga que pasar Por el embudo De pegar Los dos únicos Horarios que hay por semana Para presentar Una fotocopia De su estudio médico Eso me parece Que es muy gráfico Por eso Tiene que pegarle Eso es muy gráfico Cuando la vida Pasa por un celular Y el camino A una licencia Única digital Tiene que haberse Ya recorrido O sea Que un pibe Hoy esté peleando En Tierra del Fuego Y que haya registro De eso Porque yo les hago Una pregunta Se las devuelvo ¿Cuántas peleas Hay hoy Y cuál es el porcentaje De registradas? Amateur estoy hablando Si quieren Para no meternos En el profesionalismo Que es otro problema ¿Cuánto boxeo Es al registrado? Yo creo que muy poco Porque además Me parece Para sumar A tu opinión Mi punto de vista Que a veces Ese tipo De enrarecimiento Informativo O informático Les conviene A algunos Porque no quedan Los registros reales Lo hemos visto En Voxrec Por ejemplo Que se inventaban Peleas A trocha y moche Claro Acá a veces Con esa historia Cómo puede ser Y tenés razón Que hoy Primero El boxeador Tiene que estar Acertando el día Para pedir la licencia Totalmente Para que lo revisen Y segundo Que tenga un cartoncito Que a veces Tarda en llegar Entonces Registrar todo eso Es mucho más Casi imposible Totalmente Además hay que liberar Al boxeador O a su técnico De esos trabajos O sea El boxeador Tiene que Tener su licencia Como yo tengo La del auto La tengo acá A mí me para un policía Tengo la licencia Del auto Si soy donante de órganos Si tengo Tengo el registro La cédula verde Del auto Tengo todos los documentos Acá Hasta el DNI Le doy al policía O a través de un QR Y lo tengo Ahora ¿Cómo puede ser Que esto Que tengo que hacer Venir un boxeador Pongámosle De González Catán A Castro Barro A ver si tiene suerte Le pega en ese momento Que están Y habilitan La semestral O la anual Eso demuestra De que el hogar Es un atraso Cronológico Grande Sin contar Que después viene El pesaje Sobre todo Entre amateurs Y de pronto El boxeador Dice Me olvidé la licencia Y hay que empezar A hacer toda una historia Porque no la trajo Claro Hoy no dependemos Más de lo físico Salvo Entre otras cosas No solo la fab Pero salvo Estos organismos Entonces lo que hay Que adaptar A partir de adaptar eso Viene todo un riego Que va a volver A generar esos árboles Que antes alimentaban El campo También dependemos De otra cosa Que tiene que ver Con el apoyo publicitario Si les parece bien Hacemos un corte Y enseguida Seguimos charlando Con Juan Larena Desde Los Ángeles Con Tomás Aguirre Y con nuestro amigo Marcos Arienti Aquí en los estudios De Ecomedios En los estudios En el estudio De Ringside En el aire Atilra Siempre acompañando Al mundo del boxeo Guaymayen El alfajor De la familia Buenas noches a todos Buenas noches Ringside en el aire Bueno Este mensaje Va dirigido Al gran Marcos Arienti Una persona Que tengo que decir Que me ha enseñado Me ha ordenado Y la verdad Que no tengo Más palabras Que agradecimiento Así que te deseo Lo mejor Marcos Sos una gran persona Sos un gran dirigente Hoy ocupas un lugar Que te merecías De hace mucho tiempo Ser el secretario internacional Del consejo Así que bueno No tengo más palabras Que decirte Que te quiero mucho Te aprecio mucho Y te admiro mucho Un abrazo inmenso Para vos Para Carlos Irusta Y para todo el equipo De Rins Ahí en el aire Nos vemos pronto Abrazo Bueno Esta no te la esperabas No realmente Me están haciendo aflojar Nunca Nunca me pasó Algo así Y Gustavo Es un hermano Un hermano Que me dio Que me dio la vida Y ya Saludo de Gauchito Saludo de Gustavo Ya me tengo Las rodillas flojas Les agradezco Porque la verdad Que la primera vez Que me pasa Es increíble Soy flojo Soy flojo Estamos en alguna info Tenemos por ahí Así que quiero ir rápido Después con nuestro amigo Juan Larena Dale Por supuesto Ya estaremos repasando El resto de la actividad Argentina Este último fin de semana Pero creo que Como hemos hecho A lo largo de estos últimos meses Es importante actualizar El estado de salud Sobre Fidel Ruiz Díaz Recordemos que ya hace algunos meses Sufrió una derrota Frente a Néstor Maidana Que posteriormente Necesitó una intervención quirúrgica Y estuvo muchísimo tiempo Peleando contra su vida De hecho lo sigue haciendo Pero gracias a Todo el equipo médico Y todos los que ayudaron Está evolucionando De manera positiva Se espera Que en estos días Pueda realizarse El traslado a Buenos Aires Pero aún así Sigue la gente Principalmente de Planeta Boxing Difundiendo todo lo necesario En esta oportunidad A todos los que puedan ayudar Para que Fidel Ruiz Díaz Y su familia Puedan conseguir Una silla de ruedas Y materiales de construcción Para condicionar Su casa Pueden seguir en Twitter A Planeta Boxing Que ahí van a tener Toda la información De los datos de la cuenta Para poder donar Hacia la familia De Fidel Ruiz Díaz Bueno Juan Mientras acá Nos saluda El amigo Blanco Que es un Destacado dirigente De la Biblioteca Nacional Fanático del boxeo Además Con él hemos compartido Jornadas de boxeo Y literatura Una idea fantástica Que tuvo justamente Blanco Te pregunto Juan ¿Cómo ves este panorama? Porque la otra vez Estuvimos quejándonos Bastante de este tema En donde aparentemente Nadie se hace Responsable Donde hay que estar Haciendo colectas públicas Por el otro lado Después hubo un caso Recordame el apellido Porque siempre se mezcla En lo que tuvo que ver Con el apoyo El Consejo Mundial Hugo Santillán A través de Marcos Arienti Perdón Que no lo recordé En el momento Hugo Santillán Su familia Fue ayudada Juan A través de Arienti Gracias al Consejo Mundial Del boxeo Con 10 mil dólares Y uno lo agradece Pero el problema Juan Es que Está muy indefenso El boxeador Y seguramente vos Aunque parezca Exagerada La comparación Seguramente podés Comparar De cómo se mueven En el medio Norteamericano Bueno En el medio Estados Unidos Existe el seguro Ese famoso papel Que a veces Los representantes De los organismos Y alguna vez Le podrá tocar A Marcos Anda persiguiendo A boxeador Para que termine De firmarlo Pero En muchos casos No se da En ese sentido Yo Admiro Mucho de lo que hizo El Consejo Es decir No es que yo Le pegue golpes A la distancia A Mauricio Y no vea La otra cara De la moneda El Consejo No solamente En este caso Claro De que estamos Hablando En Argentina Se ha movido Se ha movido Muchísimas veces Y muchos de esos Casos A lo mejor No han trascendido Más allá Del país Donde fue Ayudada Esa persona Y el boxeo Desgraciadamente Tiene Esa faceta Que nos lastima A todos De cuando Un boxeador Termina mal Creo que En ese sentido El Consejo Ha hecho bien Las cosas Dentro De sus medios Como al través De la historia Ha luchado Porque Se pusían Cuatro cuerdas En el ring Que Las peleas No pasaran De 12 rounds Y últimamente Algo que Creo que Es muy importante Y todos Tendrían que estar En la misma vereda En el consejo Se llama El programa De Clear boxing Es decir Que los boxeadores Estén sujetos A Exámenes obligatorios Para ver si hay doping Y esa es una forma También De ayudar No solo Al buen nombre Del boxeo Ayudar al propio boxeador Que cree que el doping Es la solución De su vida Profesional Y está equivocado Así que En ese sentido Creo que Hay que seguir Luchando por Por eso Y creo que En el nivel Que se pueda Ya que estamos Hablando de Argentina En el nivel Que se pueda Estudiemos Un seguro De verdad Para los boxeadores Estoy de acuerdo Y creo que Todos coincidimos Estoy de acuerdo Con ustedes Y creo que Quienes lo escuchan Coinciden Señores Al boxeo amateur Si no lo apoyamos Va a dejarse Ser un semillero Del negocio Del boxeo profesional Claro, seguro Acá el negocio Va por todos lados Claro Es una Acá tenemos Mucha gente Que A nivel de boxeo amateur Hay mucha gente Con muy buena voluntad Que hasta pone Plata de su bolsillo Para que se hagan Esos pequeños Festivales No solo En el interior Del país Donde todavía Falta más dinero Y sin embargo Mucha de esa buena voluntad Queda Pisoteada Por la burocracia Que ha afectado Por años y años Al boxeo amateur En Argentina Le caiga A quien le caiga Para mí Eso tiene que empezar A solucionarse Lo que dice Marcos De que estemos Pero en el tiempo De 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 la diligencia Como decías De la fotocopia O El mimeógrafo El mimeógrafo Realmente Así como suena De ridículo Es real Es decir Lo que marca Marcos Mostrando simplemente Un teléfono móvil Es la prueba De que Hay cosas Que se han Estacionado Y no A veces Por falta de medio Acá no estamos hablando De una fortuna Para poder digitalizar Muchos de estas De los permisos Y de todo El papelerío Aquí Se trata De gente Que De mirar para adelante Mira para atrás Y Ese es mi punto de vista Sobre el tema Si Es Falta de voluntad Creo yo Y una cosa Que para mi Marca Donde tiene que ir El boxeo Es que sea Previsible Que sea planificable Como decía Juan Que sea planificable Para el boxeador Para el técnico Para el dirigente Para el promotor Que todos sepan Más o menos Por donde va la cosa Hoy Es una tómbola O sea Hoy Uno apuesta Y no sabe A donde está apostando Digo En todos los niveles Desde el boxeador Que apuesta su tiempo Desde el técnico Que apuesta también La formación De los boxeadores Nadie sabe bien Por donde va la cosa Creo que Eso es lo que define La columna vertebral De una actividad Tiene que ser Su previsibilidad ¿No? Y hay otro tema También Hay otro Perdón que te interrumpa Marcos Perdón la interrupción Pero Yo creo que Repitió Sin querer una palabra Que cada vez más Va afectando El boxeo Y parece que O miran para el costado O no se dan cuenta Las apuestas Pero estamos hablando De otra clase De apuestas Las apuestas Poco a poco Se van metiendo Cada vez más En el negocio Del boxeo Las apuestas Van Históricamente De la mano Con la corrupción Y las apuestas Históricamente También van Van de las manos De entidades Mafiosas De organizaciones Mafiosas Por suerte Por suerte Acá Eso no lo tenemos Creo Pero si es cierto Que también Hay una otra pata Que tiene que ver En este Rompecabezas Que estamos armando Una pieza Con un tema Que ahora se ha vuelto Un poco conflictivo Que es El de Boxeadores Argentinos Agremiados Digo conflictivo Porque los boxeadores En general No hacen sus aportes Porque además Cobran en negro No sé Si tienen que tener La factura No importa El asunto Que se hace todo Muy caseramente Boxeadores Agremiados No recauda Aunque ayuda Muchas veces A los gimnasios Con elementos Etcétera Y me parece Que por ahí También se podría Buscar algo Porque en definitiva ¿Cómo puede ser Que un boxeador Profesional Hoy no tenga Una obra social O la tiene Marcos Técnicamente La tiene En los hechos Bueno Hay que Hay que ver Yo creo que En esta estructura No sobra nadie Pero también Cada uno Tiene una responsabilidad Que tiene que cumplir La primera nota Que En la que tuve Pude participar En Rezada En el aire Usted justamente Unió a Velasco De Adeboar Con Violín Con Nosotros Como parte De la Liga Y la Tarea Era unirse Jorge Violín Salgado Que hoy es El presidente De la Entidad De Agremiados Exacto Y la tarea Era unirse Creo que Hoy más que nunca Esa sigue siendo La tarea Que es Unirse Como bien decía Juan La crítica La única persona Que no la acepta Es o un necio O una persona Que no tolera Una opinión Distinta La crítica Siempre es Constructiva Cuando viene De gente Que conoce Esto Entonces Lo que hay que Tratar de hacer Es Me parece Que hay un problema Que cruza Toda esta línea Que es los egos Y el ego Donde hay ego Hay poca construcción Y poco consenso Entonces Lo que hay que hacer Es unirse Es unirse Criticar Hacer autocríticas Y desde ahí Avanzar Y otra cosa Que también Le agrego A la complejidad De esto Y que tal vez Genera un debate Es a quien Le habla El boxeo Hoy A quien le habla El boxeo Hoy Si le habla A los pibes O le habla A los grandes Yo soy De los que piensan Que mucho está pensado Para seducir A los grandes Y no Y se está dejando afuera A los más jóvenes Tomás Aguirre Que es el más joven Del equipo Marcos Estamos hablando Ya un poco Todo el tema De la salud De los boxeadores Mencionábamos Lo del Lo del rayo Ruiz Díaz Y lamentablemente En estos últimos años En el boxeo Nacional E internacional La tragedia Se ha hecho presente En más de una oportunidad La semana pasada Mencionábamos Que parece que Pese a que ocurrieron Estos sucesos No cambió mucho En el boxeo Quería saber Si hay algún proyecto Por parte del Consejo Mundial De boxeo Que ayude Justamente A la salud Del boxeador O que se fije En este aspecto Y de no ser así Si interiormente Si vos Tenés Por lo menos Algo que sentís Que podría hacerse Para mejorarse ¿Cuál sería Ese aspecto? Si, en realidad No es un proyecto Es una realidad El fondo José Sulaiman Existe para eso El ejemplo De Hugo Santillán Nosotros lo vimos En Argentina Pero también Está el de Adonis Stevenson Y el de Prichar Colón Donde justamente El consejo Trabajo ahí Hay una norma Dentro del consejo Y que Mauricio Lo repite A cada rato Que lo que más Le importa al consejo Además de lo que sucede Arriba del ring Es lo que sucede Abajo con el boxeador Acá tuvimos casos Como Maximiliano Verón El rayo Ruiz Díaz Hugo Santillán Saúl Peralta Digamos Son varios casos Y la sensación Que atraviesa a todos Es que una vez Que se baja del ring No los espera nadie Solo la familia Y es ahí Lo que hay que tratar De luchar Porque nosotros Tenemos cobertura Nos pasa algo Y vamos Maidana TNT Maidana Le pasó el corte Tiene su cobertura Tiene Quien lo asista Pero acá los casos A nosotros una vez Nos pasó Y en el amaturismo De que llevamos a un pibe La Rioja creo que era Para la selección Y lo devolvieron roto Le tuvimos que pagar El avión en el club Yo estaba en el Almagro Para operarlo acá Ese nivel de desamparo Hay que dejarlo de lado Porque no puede ser Que a veces uno vea Las estrellas del deporte No sé en qué otro deporte Pasará esto Y los ve tirados Condolencia física Entonces tiene que haber Un seguro Que cubra Incluso la cuestión De la invalidez No puede ser Que un pibe O piba Queda como Incluso Bayó anoche Con Zacarías Zapata Una piba Que sufre una consecuencia No tenga quien lo ataje No tenga quien lo cuide Y tenga que ver A qué se dedica después El caso de Hugo Santillán Fue muy gráfico Porque Nosotros tuvimos En contacto con Elizabeth Y Hugo estaba ya pensando En armar un kiosco Que es para lo que sirvió Después el fondo Porque Era la única forma Que tenía De rebuscársela Porque sabía Que nadie Le iba a dar Un peso Esas cosas Muestran De que hay algo Que está hecho mal Hace años Y que creo que es ahí Donde hay que ser Crítico Permanente Hasta aturdirlos Por más que seamos molestos Porque mientras haya Un caso como Ruiz Díaz Que esté pidiendo Que por favor Le den plata O sea Se me cae la cara De vergüenza Decir esto Porque no depende El voluntarismo Tiene que haber algo Que los contenga No podés estar Haciendo una colecta A ver quién Se apiada Y quién pone Los pesos Totalmente Pero además Es la estrella Del espectáculo Que todos pagamos Entrada para ver ¿Crees Marcos Que en el boxeo Hay alguien Que no esté interesado Siempre hablando Por supuesto De las máximas autoridades O de las personas Que realmente Pueden modificar algo Que no estén interesados En la salud De los boxeadores No, no creo Que no estén interesados En la salud De los boxeadores Creo que tienen Otras prioridades Y eso También es gráfico Si les parece bien Hora 23 y 29 Hacemos una pausa Y luego seguimos Porque todavía Nos quedan 30 minutos Que me parece Que van a ser Tan imperdibles Como todo lo que Hemos conversado Hasta ahora Con Juan Larena En Los Ángeles Con Tomás Aguirre Y Marcos Arienti Aquí en nuestro estudio En Ringside En el aire Y no se olviden Que está también El sorteo De la camiseta Oficial Del Consejo Mundial Del Boxeo Gracias A la gentileza De Marcos Arienti Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer Que estás solo Pero somos muchos Unidos Podemos hacernos ver Miguel Sarelli Precandidato a Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hablar todo el día A Macri A Kicillof Todo el día Dejate de romper Las pelotas Que la gente Quiere resolver el problema Ni de un lado Ni del otro Del lado del futuro Florencio hace bien 508 Frente vamos con vos Precandidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Atilra Siempre acompañando al mundo del boxeo Guaymallén El alfajor de la familia Bueno, nos quedan 30 minutos de programa y tenemos por ahí saludos Empezamos por Tomás Aguirre A ver, te escucho Exactamente Carlos Porque este último bloque Va dedicado por supuesto A nuestros fieles seguidores Como por ejemplo Leo Cariati Que nos escucha todos los domingos Desde San Justo Diego Juárez Que nos está escuchando Desde el Bajo Flores Desde Buena Vida Boxing Alejandro Calderón En esta oportunidad Nuestro querido amigo Está en Antofagasta Cambiando la sede Pero siempre Prendido a ringside en el aire Y lo mismo también para Brenda Melgar Y Marcelo Daniel Carbona Que le agradece profundamente Carlos Por la memoria Y por el recuerdo A Mario Guillotti Y también No nos podemos olvidar Por supuesto De la querida amiga Nancy Que nos está siguiendo Desde las 22.30 Hasta la medianoche Muy bien Saludos para todos ellos y ellas Brenda Melgar Anda trabajando mucho últimamente Compitiendo Es relatora Y es periodista de boxeo Tenemos un saludo Uno solo o más Marcos No sé Decime vos No A mí recién me mandó mensaje Nancy Rodríguez La hija de Carlitos Que además me dio Una mano enorme En la previa De la reunión De comité de ranking Ella sabe un montón Y me ayudó por lo menos A orientarme En los primeros pasos Nuestro Recuerdo para Carlitos Rodríguez Querido amigo Compañero de viajes En las Reuniones anuales De la OMB Y además de ser Un excelente compañero de viaje Un tipo Que sabía Muchísimo de boxeo Y que Del cual uno podía Aprender Cada vez que conversaba Con él Bueno Juan Como verás La situación Del boxeador En la Argentina No es justamente Fácil Y Lamentablemente A mí La verdad Yo siento Un agradecimiento Grande Por supuesto Por lo que ha hecho El Consejo Mundial Etcétera Etcétera En algún momento Vino Paquito Al cárcel Al cárcel Y obsequió Un montón De ropa deportiva Para los aficionados Para Justamente Para los chicos Que recién empiezan Pero Lo que siento Lo que siento Juan Es que Tendríamos que hacer Algo también Nosotros La gente Que tiene que ver Con el boxeo Argentino Y con esto Quiero Me parece Poner casi En primer lugar A los promotores Que son los que manejan El dinero Que son los que Organizan los espectáculos Los que De alguna manera Tendría que hacerse Responsables Bueno Ustedes dijeron Muy bien Bueno ¿A dónde va dirigido El boxeo Hoy en día Gente joven Gente mayor Creo que Marcos dijo ¿A quién le habla El boxeo? Y ese Es un punto Importante En este momento Quizás El foco Está en Estados Unidos Porque Como un avance Están buscando Un nuevo camino ¿A quién Le llega el boxeo? Al muchacho joven Al muchacho alegre Que le gusta Tomarse un montón De cervezas El viernes Un sábado De la noche Al hombre mayor Que ha visto boxeo En varias décadas Y entonces Cree que sabe De este deporte Y lo aprecia De forma diferente Bueno Va más allá de eso Va Va un poco Al esquema Y al análisis Del televidente Por así decirlo Porque no nos Engañemos Que Gran parte Del dinero Que aprovechan Los promotores Y que después Va Digamos Filtrándose Para Van ayer Para boxeadores Etcétera No nos Olvidemos Que viene La televisión Y la televisión Hace dinero Si la gente Que está Del otro lado De la pantalla Responde Y mira Y mira los avisos O paga La suscripción Según sea El método Y ahí viene El dilema Que acá Hay quienes Lo quieren solucionar Se viene ahora La del 11 de septiembre Por ejemplo Donde pelea de la olla Donde en la otra Tenemos a un youtuber Donde va a haber música Para la juventud Y se arma Una especie De una mezcla Increíble De estilos Y de gustos Que creen Que puede ser La fórmula Pero las fórmulas Son buenas Si la novedad Después Se transforma En una norma En un gusto Permanente Y no En una cosa Del momento Porque cuando Eso es El buscar La plata corta Como decimos A corto término Y después No importa Si se viene abajo El método O trasllendarle Los bolsillos Algunos Pero en general Hace más daño Que bien Es decir Es buscar la audiencia Por el terreno Equivocado Entonces ahí Vamos a tener siempre La discusión Entre el purista Del boxeo Y el que dice Yo tengo la mente abierta Y me gusta ver Un poco de cada cosa En una noche Como si fuera un circo Bueno Eso ¿Quién tiene razón Sobre esta nueva modalidad? Lo dirá El tiempo Mientras tanto Yo creo que La gente de boxeo Tiene que preocuparse Por el boxeo En sí En levantar Lo que es El boxeo Y no En estar mirando Que es lo que están Haciendo los demás Digamos En géneros Que no son propios Del boxeo Entonces Cada uno En lo suyo Preocupémonos Por levantar El boxeo Preocupémonos Por lo que dijimos Hasta hace Unos momentos En que Hay que levantar El boxeo Amateur Para que entonces Sea mejor La producción Del boxeo Profesional Preocupémonos Uno Porque Sea un poco Más Yo diría Honesta La forma En que se reparta El dinero ¿Ok? Porque al cabo De los años Y salvo Las excepciones De un Mayweather Por ejemplo No son muchos Los boxeadores Que se quedan Con dinero No solo eso Peor aún Con una buena Profesión Que pueda Hacerlo Susistir Más allá De sus años De ring Entonces Esa parte El repartir Mejor Las ganancias Y las responsabilidades Es algo Que hay que enfrentarlo Yo diría De frente Y Carlos Yo creo Que tampoco Es cuestión De echarle la culpa A los promotores Que generalmente Son los que ganan más Aquí también Tiene su culpa El periodismo Marcos lo decía Muy bien Hay que aceptar Las críticas Yo creo que Las críticas Mejoran Mejoran los negocios Mejoran todo Saber aceptar Las críticas También Y en ese sentido El periodismo Tiene su visión Criticar Seguro No Yo soy amigo Del promotor O soy amigo De este manager O de este boxeador Cuando llega El momento De una pelea Hay que sacarse La camiseta Hay que dejar La bandera En su casa Y no agitarla Por país Por club Por barrio Por amistad Eso va a asanear Va a ayudar A asanear Al deporte Por supuesto Cada uno Tiene que hacer La suya Y Marcos Hará la suya Espero Como ha hecho Hasta ahora Con honestidad Con hablar Así francamente Dentro del consejo Es decir Yo no quiero ser El Quijote Que se pelea Todos los días Con el consejo O con Paco Balcacer O con Darryl People En la Federación Internacional O con Gilbert Tico A través de los años Por esa abrumadora Cantidad de peleas Que no tenían sentido Al consejo Le toca también Ahora cuando hablaba Estaba fijándome Porque me recordaba El consejo Tiene mucho que hacer En este sentido En el que Al Parece que inició La ruta ahora La MB Estaba mirando Por una cuestión De Devin Jenny Que no sabe Con qué títulos Se quedan Y para que la UBA Ni que sea Quiere acopar Honores Pero no quiere Decidirse Para que la UBA Jenny Es el campeón En el consejo Mundial de boxeo En la categoría Ligero ¿Verdad? Sí Exacto Ahora bien Miremos La categoría ligera Del consejo mundial Tiene el campeón De Vigery Tiene el campeón Franquicia Eófimo López Tiene el campeón Interino Yoyo Díaz Joseph Díaz Tiene el campeón De plata No Está vacante todavía Pero en cualquier momento Lo inventaremos Y tiene el campeón Internacional Que es Maxi Hughes Y después Por supuesto Están los campeones De las federaciones Continentales Bueno Y seguiríamos Saltando títulos Pero no me voy a meter Con eso Porque yo creo Que las federaciones Continentales Son necesarias Porque ayudan A fomentar El deporte local Y después A proyectar A los mejores Valores Pero sí En el tope Haremos Vamos a tener Cinco títulos En una categoría Estoy totalmente De acuerdo Juan Y antes de ir A la última pausa Del programa Me gustaría decir Simplemente decir Muy brevemente Que hace por lo menos Veinte años A través de nuestra revista A través de nuestra revista Reinsight Y Marcos Ariente Lo ha suscripto Muchas veces Que hemos puesto En nuestros editoriales Que ha llegado La hora De que la gente De la boxeo En la Argentina Que no son más de 10 Digamos Entre promotores Y autoridades Y demás Podrían ser Un poco más también Se junten A una mesa A hablar En serio Lamentablemente Lo hemos seguido Escribiendo Hasta que se terminó La revista Y lo podríamos Seguir escribiendo Porque me da La sensación Por lo menos Que en el boxeo Argentino Lo que menos Quieren Es reunirse Y lo que menos Quieren Es hablar de frente Hacemos una pausa Y después Seguimos Ya en la última Parte De este Programa Muy especial De Ringside En el aire Atilra Siempre Acompañando Al mundo Del boxeo Guaymayen El alfajor De la familia Hola Les saluda Mauricio Sulaiman Presidente Del Consejo Mundial De boxeo Y es un placer Para mí Saludar A todos Los que visitan Ringside Desde el aire En Argentina Y en otros países más Es para mí Un gran honor Un placer Saludar A Marcos Arienti El señor Irusta Que ha sido Un gran amigo Dentro y fuera Del boxeo Ha sido fundamental Para que llegue Marcos Arienti Al Consejo Mundial De boxeo La labor La labor que está Haciendo Es impecable Está cambiando Vidas Y estoy convencido De que es uno De los grandes Elementos Que tenemos Dentro de nuestro Organismo Y para todos En el boxeo Mundial Deseo mucho éxito Que Dios lo bendiga Y que sea un gran Programa Y espero visitar Muy pronto Ese país hermano Argentina Con mucho cariño Feliz domingo Bueno Marcos No ganaste Para sustos Hoy no Falta que me pongan A Abel Pinto Si pongo a llorar acá Prometo que me ponga A llorar acá No No quedate tranquilo Que no No Un grande Mauricio La verdad que Es verdad lo que dice Que a través Suyo Llegué a él Y eso siempre Se lo agradezco Personalmente Porque es tal cual Yo llegué a través De Carlos Irusta Siempre lo recordaré Bueno Muchísimas gracias Querías decirle algo A Juan Si Que yo creo que La pregunta que él Deja abierta Esa pregunta Ya está siendo respondida Porque cuando él Habla de la televisión Cuando habla de Hacia dónde Hacia dónde va el boxeo Y todo eso Los números Creo que ahí Si son elocuentes Estamos hablando Que Nocau9 Tuvo un buen Nivel de rating Con la pelea Con dos puntos Dos puntos en Capital Y en Buenos Aires Son 60.000 hogares Casi sin publicidad previa No hubo mucho Son 60.000 hogares ¿Cuál fue la transmisión Que hicieron Vía streaming Los productos internacionales Como fue en su momento Lo de Mayweather O incluso el boxeo amateur Que transmitió Ibai Se miden en millones Entonces yo creo Que ahí está la respuesta La respuesta Está Lo que hay que hacer Es encarar para ese lado La televisión Es algo estático Que hoy Se consume On demand O sea Quien ve un programa En vivo En el momento De Nocau9 Y esta mañana Me puse con Youtube Y lo vi completo Como también Hay mucha gente Que en este momento No puede escuchar Nuestro programa Y después va a Youtube Y lo ve Y lo revive Las veces que quiere Son plataformas Que también Tienen que generar Cosas Que sirvan No solamente Para el espectáculo Sino que sirvan Para los actores Del espectáculo Que son los que ponen El cuerpo Y el espíritu ¿O no Juan? Yo creo que sí Creo que también Este Esto tiene Como decía Muchas facetas Que la televisión Pueda poner Boxeo En Argentina En varios medios Al mismo tiempo Me parece muy saludable Muy extraordinario Pero Es extraordinario Si va a haber Consistencia En el matchmaking Es decir En la programación De quien pelea Contra quien Y Fundamentalmente Si esto En Lucerne Tomado como Un nuevo experimento Tiene Una visión A largo tiempo Nadie Nadie Que se meta En un negocio Grande Puede siempre Pensar en Cosechar la plata En un año Hay que Sembrar Y tener Proyección Por eso Es que Tanto ha cambiado A través de los años Y yo cito El país donde vivo Estados Unidos En la cuestión De la televisión El boxeo Fue muy grande En una época La época De Sugar Robinson Toda esa época John Lewis Épocas brillantes Que después siguen Hasta cuando viene Hagler Y cuando viene También La primera La primera época Del nuevo Sugar Ray Todo va evolucionando Pero yo me acuerdo Pero yo me acuerdo Muy bien De cuando la televisión Acá Era la televisión De los netbooks ABC NBC CDF Y entonces Era un culto En los hogares De Estados Unidos Y siempre lo digo Miren películas Del año 50 Del año 60 Y donde hay Una reunión Familiar En el año 50 En una película Y es un fin de semana La familia Está mirando La pantalla Porque hay una pelea Grande En el Madison Square Garden O algún lugar similar Y eso De pronto Hicieron Tantas barbaridades Que desapareció ¿Cuál fue La barbaridad mayor? La mafia La mafia Controlaba el boxeo Se le fue la mano En quien se tira Y quien se levanta Quien pelea Y quien no pelea Y todo eso Maravilloso De que teníamos campeones Que peleaban 6 o 7 O 10 veces por año Se fue diluyendo Con los tentáculos De la mafia Que fue controlando Cada vez más A mí me tocó ver El final de eso Del Madison Square Garden A mí me tocó Ver esos personajes Que quedaban Johnny Carbo Y algunos más Fueron reales No es de las películas Lo hundieron ¿Y cómo se salva El boxeo? Porque aparece La televisión Por cable La gran novedad La novedad Que encuentra Otro público En su primera Estapa Un público Yo diría Un poco más pudiente Que el común Del denominador Del boxeo Porque había que tener Un poco más De dinero extra Para pagar el cable Esto no era gratis Como había sido Hasta entonces La televisión ¿Pero qué pasó? Aumentó El caudal De televidentes En ese caso Viene HBO Viene Showtime Y hay un resurgimiento Tremendo Con mucho dinero ¿Pero qué pasa? Con el tiempo Cambian las épocas Cambian la tecnología Y de allí Estamos pasando Al streaming Por ejemplo Hoy cualquiera Puede montar Un show De televisión Y pasarlo Por internet Por eso digo No es tan difícil Que todos los muchachos Que están En todos esos clubes No puedan tener También su decisión Aunque sea a través De internet No es costoso eso Cuestión de buena voluntad Y de gente Que sepa lo que hace Y todos esos muchachitos Podrían tener La satisfacción Que por lo menos En su provincia Con muy poco dinero Los pueden tener En pantalla Y en vivo Ese es un simple ejemplo Yo te voy a Te voy a hacer Una pequeña No corrección Te voy a hacer Un pequeño agregado Juan Nada más que muy pequeño Se nos está yendo El programa Lamentablemente Hace falta gente No que quiera El boxeo Porque estos muchachos Que van a los gimnasios Estos muchachos Estos hombres Que organizan Festivales de boxeo Como pueden De la mejor manera Que pueden Y como lo pueden Aman al boxeo Lo que hace falta Es que también haya Promotores y dirigentes Que tengan El mismo cariño Por el boxeo Que tienen Esos técnicos Que están en clubes A veces Con muy pocas condiciones Y sin embargo Todos los días Van Trabajan Y no solamente Enseñan a tirar un jab Sino que se preocupan Para que su chico O lo mejor Tenga Algo más para comer O algo más para hacer Eso es amor Y sin amor Por el boxeo Como en ninguna otra actividad Por supuesto No se puede llegar a nada Si vos pensás Nada más En lo que vas a ganar Económicamente Lamentablemente No vas a poder Aportar A esa actividad Que te da Tanto beneficio Ese también El otro tema Bueno Es un tema Muy cierto Yo lo veo Acá pero Muy seguida Y muy fácil De detectar En Los Ángeles La influencia mexicana Hay mexicanos Y hay mexicanos Americanos Pero hay Miles de muchachos Que trabajan Trabajan fuerte Restaurantes Trabajan en Lavaderos de autos Trabajan en Supermercados Y se meten Las horas Y si pueden Alguna hora extra Pero religiosamente A la noche Van al gimnasio Claro Van al gimnasio Es el amor Al deporte Saben Que de millones Salen muy pocos Ganadores Y ganadores Con dinero Y sin embargo Van Se meten Y le ponen Pero Hay también Una respuesta A ese entusiasmo Es la respuesta De la gente Que sigue creyendo En el boxeo En ese caso Es el espectador Es el que le gusta El deporte Y lo apoya Cuando lo que le muestran Es bueno Y por eso decía ¿Cuál es la influencia De lo que se transmite Por los medios? Esto se ha transformado Lo que tenemos que hacer Es acompañar Esa transformación técnica Con hechos Y obviamente Hay muchos detalles Hay otra cosa Que yo A través del tiempo De que hayan cambiado Los sistemas televisivos Y todo Sigo sosteniendo Hay una gran pelea De boxeo Vente Acá uno Acá el otro Este estaba ganando 20 millones El otro está ganando 30 millones de dólares Y yo siempre dije Cuando vienen Esa clase de pelea ¿Por qué no hay una ley Que diga Que el 10% De los que ganan Estos señores De 20 y 30 millones Se ha destinado A los que vienen atrás Peleando en los gimnasios A los que apuntalan Una cartelera En la cual Los de fondo Ganan esas cifras Astronómicas Y resulta que Los muchachos Que hacen las 6 o 7 Primeras peleas Andan con una cifra Irrisoria Ese es un punto importante Se llama Decencia Se llama moral Si queremos Que esto vaya Para adelante Todo tiene que poner El hombro Pero que Lo ponga más fuerte El que más dinero Está haciendo Es cierto Juan Y tu reflexión Porque Mi estimado amigo Marcos Y amigos Hora 23.53 Nos va yendo el tiempo Me gustaría Si vos Quieres redondear Todo lo que ha dicho Juan Lo que hemos comentado Nosotros Como un objetivo A cumplir O a Apuntar Para que haya Un mejor boxeo Porque No nos quedemos Con los Brian Castaño O los Carlos Monzón O lo que sea Si no como dice Juan Esos chicos Que a lo mejor En la semana Trabajan A la mañana del Bañiles Y después van a entrenar A la tarde Si lo que el dijo Me parece bien El círculo Virtuoso Tal vez sería Que en esas grandes carteleras Se pueda alimentar El amateurismo Pero para eso Hace falta también Una federación O una asociación Que tenga separados Los mostradores ¿No? Porque si no Se puede confundir Pero yo creo que es clave La forma de alimentar El boxeo Es alimentar Su maturismo Su cantera Pero para eso Hay que también Tomar los riesgos Que él decía Obeía Ezequiel Matices Tiene 116.000 seguidores Tres puntos de rey Tiene en su Instagram Digamos Eso está mostrando algo Hay que tomar Ese camino Y no seguir Vuelvo a decir Con la libreta De cartón Y la fotocopia De los estudios Es por ahí Me parece ¿No? Se va terminando El programa Tomás Te pido Una última info Algún saludo Por allí lo tenemos A Carlos Vargas Desde Mendoza Que nos sigue siempre Para ir redondeando Con Juan Y con Marcos Y dar a conocer El nombre En este caso El ganador De la remera Oficial Del Consejo Mundial Del boxeo Antes que nada Ampliar los saludos Carlos Hacia Rosa De Isidro Casanova Como todos los domingos Prendido A la emisión De Ringside En el aire Nos habían quedado Dos veladas De este último Fin de semana En la Argentina La primera El día viernes Organizada por Samson Lechowitz Gerardo Luis Vergara Derrotó Por knockout técnico En el noveno Asalto A Ezequiel Pucheta Retuvo de esta manera El título argentino De la categoría mediano Título Por el cual Ya puso Su objetivo Lucas Bastida Retó al ganador A través de Facebook Algo que hablábamos Un poco de redes sociales Bueno La están usando Un poco Por lo menos Los boxeadores Para fogonear Una rivalidad Y por otro lado El día sábado Velada organizada Por Mario Margo Sián Tenemos a Claudio Danef Que volvió a la victoria En esta oportunidad Frente a Juan Nicolás De León En disputa Estaba el título Argentino De la categoría Ligero Bueno El ganador Se llama Héctor Velásquez Y creo que se había Comunicado Con vos Marco ¿Puede ser? No Yo creo que Héctor Fue uno de los que Llamó hoy Bueno Después Habrá que comunicarse Con él Para establecer bien El lugar En donde se retira La camiseta Que por supuesto Desde ya Te agradecemos Se lleva Esta hermosura De camiseta Increíble Y la calco Que está Muy bella Para ponerla En el auto La calco Que es el último Escudo Con la bandera De Ucrania Es el último Escudo Del consejo Así que Se lleva La crema De la crema Juan Muchísimas gracias Por todo Como de costumbre Se nos va el programa Se nos fue volando Y será simplemente Hasta la próxima semana Para seguir charlando Así a fondo De las cosas Y también De los problemas Y de las cosas Agradables Que nos da el boxeo Bueno Una vez más Contento de Haber compartido Este programa Especialmente Con Marcos Creo que Mauricio Estuvo muy acertado En tu designación Gracias 100% Estoy con las camisetas Es decir Que mi bronca Es con la multitud De cinturones Y no con esas bonitas Camisetas Y bueno Este Creo que A seguir A seguir de frente Los problemas Siempre van a surgir Pero me gusta Digamos La seriedad Con que Marcos Ha tomado su visión Así que Muy buena suerte Y muy buenas noches Un saludo Todo el personal Que está ahí Detrás de las cámaras Para los que están Viéndonos en vivo Y Hasta la semana próxima Gracias Juan Tomás Muchísimas gracias Por todo Muchas gracias A ustedes Carlos Y también por supuesto A Marcos Que ha sido Un verdadero lujo Tenerlo en los estudios De Ecomedios Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Carlos Si es que estoy invitado Si Por supuesto Si no estás invitado Estás invitado ahora Obviamente A propósito El saludo Para Ezequiel Para Ricardo González Para Ramón Cairo Para Marga Que hoy estuvo Trabajando Activamente El saludo Para Héctor Velásquez Ganador De la camiseta Ya instrumentaremos La manera De la entrega Y A vos Marcos Muchísimas gracias Por tu presencia Por tu aporte Y por tu buena onda De siempre Muchas gracias a ustedes Espero que nos Encontremos muy pronto Sin duda Esperemos que sea así Así que nos vamos yendo En una nueva edición De Rinsight En el aire Nos vamos a encontrar Seguramente El próximo domingo Una vez que haya terminado El fútbol Y en la despedida Como es ya habitual Nos está acompañando Frank Sinatra Y en este caso Con la orquesta De Nelson Riddle Con una canción Que tiene que ver Un poco con todo Lo que hemos venido Hablando a lo largo De esta hora y media Con Marcos Arienti Porque el título es Es el mismo viejo sueño Es el mismo viejo sueño Que tenemos De ver Reunidos A una mesa Hablando de frente A la gente Que dice Que ama Al boxeo Que la pasen bien I can see a steeple Surrounded by people Oh how real